Muy bueno, no. ¡Está muy bueno! Último bloqueazo, último bloque. Bueno, muy bueno el programa. Qué bueno, los aplausos se van, ¿no? Che, muy bueno el programa con muchos invitados, ¿no? Tremendo. Me gustó, me gustó lo que fue. Más. Y más de esto, sí, 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 señores, sí. Sí, señor. Escuchá, presta atención. Tang y Clay presentan la nueva promo Uno de Arriba. Ahora los sobres valen mucho, canjealos. Participar es muy sencillo. Junta cuatro sobres vacíos de Clay o Tang, compra uno de Clay y llévate uno de Tang de regalo. Empieza a canjear tus sobres y seguí disfrutando de todos los sabores de Clay y de Tang en tu mesa. Consultá los almacenes y autoservicios adheridos a la promo www.unodearriba.com.ar Uno de Arriba, riquísimo, bien uno. Impresionante. Muy bien, muy bien. Uno de Arriba. Muy bueno llevarse un juguito. Bueno, momento de nota otra cancha. Sí, señor. Otra cancha. Deporte amateur, pero con un jugador, creo, emblema del deporte santiñeño hoy en día. Vamos a hablar de rugby. El hombre indicado es Facundo Isa y tiene mucho para hablar. Mucho para hablar. Hombre que en estos momentos forma parte de los Pumas, por ejemplo. Señoras y señores, nota otra cancha. Tiro todo, perdón. Nota otra cancha con Facundo Isa y vamos a disfrutarla. Muy bueno. ¡Chau! 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 Cuando arrancás, Juan, ¿siempre fue rugby o fuiste por otro deporte? La verdad es que lo mío ha empezado por varios deportes. Mi familia es muy deportista. Le gustan mucho los deportes. Y bueno, siempre me iba metiendo en lo que era fútbol. Siempre fútbol. Después, bueno, el básquet, que mi papá es fanático. Sí. Y supuestamente lo que dice la gente, que era un buen jugador. Es un muy buen tirador. También. Muy buen tirador. Sí, sí, sí. Le gusta meterse abajo del aro. Bueno, he ido pasando por varios deportes, hasta natación, tenis, no sé, todos los deportes. Y veníamos a jugar siempre con un grupito de amigos del colegio. Y jugábamos siempre en contra de los chicos del club. Ellos jugaban al rugby y, bueno, me invitan y empiezo a ver lo que es el deporte. A mí me gustaba. Después sale el tema de lo que es el pladar, que eran los primeros años que se armaba el pladar. Hacen unas pruebas aquí en Santiago. Primero quedan unos chicos que son los más grandes. Todavía a nuestra edad no quedábamos. Y bueno, y todo eso empezó mi cabeza a soñar. Y la verdad que, bueno, lo dejó un poco de lado el colegio. Le metió muchas pilas a esto. ¿Te pones a pensar por ahí las cosas que estás logrando? La verdad que ha pasado por todos los seleccionados. Por jugador Pampa, por Jaguar, Pumitas. He jugado en los Pumas contra el Super 15. ¿Tuviste tu experiencia en el exterior? ¿Jugaste...? Sí, eso me ha hecho madurar bastante personalmente. ¿Cómo se llamaba el equipo? Hací una experiencia, Tulón. Tulón. Que salió campeón Tom 14 y Championship este año. Claro. Me consideró campeón Tom 14. ¿Qué fue lo primero que te causó sorpresa? Lo primero que me pasa es que llego a Ámsterdam, a Holanda. Me retienen. ¿Cómo la piloteabas con el idioma? Me enseñaban francés en inglés. Ah, era un bolonqui importante. O sea, un santiagueño aprendiendo francés en inglés. Estábamos listos. Era, bueno, no sé, al lado, Habana y Váquis Bota. Increíble. Era una cosa que no podía creer. ¿Las mujeres? Viste que está ese mito de la mujer europea, no está tan buena. No sé, estaba de nove en ese momento. No, no, bueno, pero tenés la capacidad para, para no te me atajes. No, no. Tenés la capacidad para decir, no, eran lindas las chicas, no estaban tan buenas. Me quedo con las argentinas. Me quedo con las argentinas. Sin duda me quedo con las argentinas porque por ahí las francesas como que tenían algo y les faltaba algo. ¿El momento malo que te marcó? Al principio de año que vuelvo, estoy en el grupo con los Pampas, viajamos a Australia y un día, bueno, cometo el error de quedarme en mi habitación previo al partido y que me quedo afuera por no haber, por haber faltado a la última práctica. ¿Lo más lindo que te ha pasado hasta ahora? Haber podido jugar en todas las selecciones de la Unión, de haber aportado en todos algo. ¿Qué es el long tenis en tu vida? Mi familia, es todo. Pues son mis amigos, mis amigos son mi familia. En esta etapa ya, o sea, es como tengo que hacer un parate y saber que esto ya va a ser mi carrera. ¿Si tuvieras que cambiar algo de tu vida? Por ahí un poco el tema del colegio, eso de haberme dado mi tiempo, pero no, no, creo que no cambiaría nada porque todo lo que he hecho y lo que he dejado de hacer me ha servido para lo que hoy soy. ¿Long tenis campeón del rugby argentino o Facundo Isa jugando, entrando con los Pumas, un partido de un mundial, si te dan para elegir? En un mundial, un partido con los Pumas es inolvidable. Y un argentino me dijiste. Claro, ¿lo máximo que puede ganar el long tenis? El regional, ganar el regional y eso también sería muy grande para nuestro club. Está cerca, digamos. Y estamos peleándola bastante y creo que con el grupo que tenemos, los partidos que se van dando, o sea, está para cualquiera. Así que, bueno, queda en cuestión del grupo y meterse en la cabeza. Yo con esta, ¿ya tenés hermano futbolista? Sí, tengo un hermano futbolista. Hermano futbolista, padre basquetbolista y vos jugador de rugby. ¿Quién es el mejor de los tres? Mi hermano lo he visto jugar, juega muy bien al fútbol. La verdad que si se dedicaba a pleno, creo que si le daba su momento al fútbol, podría haber llegado algo. Y bueno, mi papá... ¿Ponemos a Pity en el primer lugar? Y pongámoslo. ¿Como para que da bien? Sí, sí, para que da bien. Pongámoslo. Más allá de que vos seas un profesional, tenés un lado amateur importante y como, bueno, hasta el día de hoy todavía no podés vivir del deporte, pero seguramente es tu sueño y seguramente lo vas a lograr, así que ha sido un placer tenerte en otra cancha. Bueno, muchísimas gracias a vos y saludo a los chicos que están de allá. Facundo Isa, un Puma que también formó parte de otra cancha. Muy bueno. Un aplaudido. Gracias a Facu y bueno, nada, ahí a Pity que estaba ahí también, a su padre, gran jugador de la gente. Pity Isa, campeón con Kimsa, en el primer campeonato de Kimsa en el año 90. Está duro, está duro, está duro este Facundo, ¿no? No, está gigante. Está gigante, Isa, importante. Bueno, un saludo grande, espero que hayan disfrutado de la nota. ¡China! No, no, no. Es un genio, Facundo. No, ¿te acordás cuando querías hacer una competencia de boxeo? No, pero mismo tampoco, ¿no? No, pero con uno de estos lo querés agarrar. Quería boxear. Así, así. Bien, bueno, final del programa, momento. ¿Qué? ¿Y eso es como que...? Bueno, un saludo para, mirá lo que es el buzo de Oscar Piturron M. Este me lo quedo. Y los guantes, tuvimos corte en box y ahora estos que son para kickboxing, ¿no? Claro. Conectá, conectá. Despacio. Es que me estabas sacando por eso. Es tropeo suerte, ¿no? No, no, así es. Todo el jam-shot. ¿Aire? Todo el jam-shot lo tenés. La cara. Primeras marcas, La Plata 125. Vos sabés que tenés que ir porque hay un monumento al básquet ahí. Todas las fotos. Oscar Piturron M., La Plata 125, jam-shot. Este montaño está muy bien vestido. ¿Me puedo parar? Párese, párese, párese. Bueno, Avellaneda 238, Trancos Calzado. Pero saludo a Da Vinci, a Fernando Lugones y a Billy Salomón y a todos los muchachos en Trancos Calzados. Me gusta esa onda de Montaño. ¿Sí? Ahí, camisita, ahí, pero bueno. Bueno, no, no estoy acostumbrado. No, pero la verdad. El man estuvo saliendo que estuvo solo. ¡No! ¡Tranios a la Montaño! Bueno, Joe, Point, Patas Calzados ahí. La llantita, espectacular. ¡Ah, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Ahí, impresionante. Están medio amuchados porque como estoy flaco, se me cae. ¡Sí! Pero es una cuestión ahí, camperita. Muy bien, muy bien. Point y Patas Calzados gracias a todas las chicas que me tienen perfecta. Y bueno, este es el momento del Pico de Rating. El Pico de Rating es todo suyo, señorita. ¡Bien, bien! ¿Está bien ahí? ¡Bien, bien! 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 del alma, a ver por acá muy bien fuimos del alma fuerte el aplauso que vamos ya bueno, llegamos al final de un nuevo Otra Cancha le mandamos un saludo gigante de todo el equipo de Otra Cancha para Luis Soria para toda su familia sabe que estamos con ustedes a pleno y este aplauso y todo el respeto de Otra Cancha es para ustedes y la semana que viene seguimos con esta locura deportiva señoras y señores gracias 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 gracias